Hola mis granjelitos, bienvenidos a la granja de Shelly. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a dar las nuevas novedades de mi granja. Y bueno, les cuento que tengo una de las pavitas cuecas y también una de las patitas. Miren, y algunas patitas que están ya poniendo sus huevitos, miren. Miren, acá tenemos una de las patitas que ya está cueca. Miren, está al fondo. Miren, está al fondo. Siempre algunas, muchas de las ocasiones, muchas de las patitas han incubado sus huevitos en este nido, miren. Debajo de esta casita. Y miren, ahí tenemos a la patita incubando sus huevitos, miren. También tenemos ahí a otra patita que no sé qué hace ahí. Pero bueno, ella no está abrazando, es la patita blanca que está al fondo. Ella es la que está próxima en sacar sus patitos. Ya va 22 días cueca, vamos a ver cómo le va. Y les estaré mostrando cuando nazcan los patitos. Miren, aquí tenemos a la patita. Bueno, y en el nido que tenemos por aquí, también tenemos ya unos huevitos de pata. Miren, aquí está. Están recién tres huevitos, recién está empezando a poner esta patita. Miren, ahí están. Les cuento que en este nido ya sacó una patita recientemente. Sacó 12 patitos, pero lamentablemente tres murieron. Actualmente están viviendo solo nueve, pero están muy bonitos, muy grandecitos. Y bueno, ya les voy a indicar en dónde se encuentran estos patitos. Miren, aquí tenemos a las otras patitas. Vamos a dar un patito macho, miren a este lindo blanco, a picolín. Y miren, miren, esta es la patita que está poniendo en el nido que les indiqué anteriormente. Que tiene recién tres huevitos. Y miren, aquí está la patita que sacó 12 patitos, miren. Pero como les digo, lamentablemente tres murieron. Pero los demás, los nueve patitos, están muy bien. Y miren, ya están bien grandecitos, miren, están bien bonitos. Y bueno, les cuento que esta patita es la que más patitos siempre me ha sacado. Una vez me sacó 13 patitos. Y miren, esta vez me sacó 12 patitos. Pero en esta sí se murieron tres. Y miren, aquí tenemos los nueve patitos. Bien bonitos. Y también muy grandecitos, miren. Están todos bien, todos sanitos. Ahí tenemos a la mamá pata y a sus pequeños patitos. Allí tenemos a otro de los patitos machos. Unas gallinitas. Y acá unas pollitas. Bueno, esta vez sí ya les traté de separar a los patos. Ya la mayoría de los patos les tengo en el corral de ellos. Ya no les saco acá porque estoy pensando ya sembrar un nuevo pasto. Bueno, a los pequeñitos sí les tengo acá afuera porque los grandes les pegan. Y algunos que se me vuelan, algunas gallinitas que se me vuelan. Por eso es que están aquí. Pero ya trato de encerrarlos. A los patos les tengo, a todos los patitos en el corral del fondo. Y a las gallinas. Y a los pavitos están en este otro corral en el de atrás que ya les voy a indicar. Les tengo así, les separé. Es porque quiero sembrar un nuevo pasto en este espacio que tengo aquí. En este pequeño terrenito. Y bueno, no hemos tenido tiempo. Pero ya en los próximos días, en las próximas semanas. Ya vamos a empezar a trabajar en este terrenito. Para poder ya sembrar su nuevo pasto. Miren. Porque aquí estaban las gallinitas. Pero ya se acabaron todo el pasto. Y miren, ya no dejaron nada. Y está ya sin ninguna plantita. Está bien seco. Y lo que estoy pensando es renovar este portero. Quiero sembrar un poco de alfalfa. Y también un poco de pasto. Para tener para mis gallinitas también. Miren. Bueno, aquí tengo la tinita que estoy cambiándole de agua. Para los patitos pequeñitos. Miren, aquí están. Están bien bonitos. Y bueno, también lo que les quería indicar es que tengo una pavita clueca. Esta pavita. Esta pavita es la hija de mi Ciro. Con mi Kika. Miren, es su primera encruecada. Es su primera puesta. Y miren, ya se encruecó. Y está con ocho huevitos. Pero ya le hice la ovoscopía. Y resultaron que dos huevitos no estaban fértiles. Entonces le retiré. Entonces se quedó solo con seis huevitos. Esperemos que todos los seis... Salgan seis pavitos. Y miren, vamos a ver qué tal mamá es. Esta pavita. Como les digo, es la primera encrucada de ella. Y es la primera cría de mi Ciro con mi Kika. Con mi pavita Kika. Miren, y al lado tengo otro nido. Miren, que también ya está poniendo nuevamente mi Kika. Nuevamente empezó a poner huevitos. Miren, le puse el nido cerca de ella. De esta pavita. Porque mi Kika estaba poniendo los huevitos de aquí. Entonces puede afectar en la incubación de los huevitos de esta pavita. Entonces, ojalá que ya... Empezó a poner reciénmente dos huevitos. Pero esos huevitos los puso en este nido. Donde está incubando esta pavita. Por esta razón es que le puse un nido al lado. Para que se incentive a poner aquí en este nido. Y no le moleste esta pavita. Porque si es que sigue poniendo en este nido. Va a afectar la incubación de los huevitos. Miren. Bueno, ahí está su nido al lado. Acá tenemos a Ciro. A sus crías. Y bueno, acá les voy a indicar en dónde les tengo ya separados a los pavitos. Ahí ya las gallinitas. Miren. Ya les separé. Y miren. Aquí tenemos a todas las gallinitas. A los pavitos. A mi Kika. Miren. A sus crías. Están bien bonitos. Bueno, acá tenemos a Kika. Les conté que sacó pavitos. Anteriormente tenía cuatro pavitos. Pero lamentablemente todos los cuatro pavitos murieron. Dos desaparecieron. No sé qué pasó. No sé si. El gavilán se los llevó. No sé. Pero no hubo rastro de dos pavitos. Uno se murió de forma natural. No sé qué pasó. Y otro se me ahogó. Lo que pasa es que yo les saqué afuera. Y les indiqué la tinita donde tengo de los patitos. Para los patitos pequeños. Entonces un día que no estaba aquí. Se había entrado a la tina. Donde estaba bastante agua. Y se me había ahogado. Y lamentablemente Kika perdió todas sus crías. Pero bueno. Al mes que ya no tuvo a sus crías. Nuevamente empezó a poner sus huevitos. Y bueno. Ya les indiqué los huevitos que ella se está poniendo. Esperemos que nuevamente se encleque. Y esta vez si ya le vaya bien. Miren. Bueno de mi Kika es la segunda enclecada que tuvo. Estas son sus primeras crías. En sus primeras crías sí sobrevivieron. Pero en la segunda se murieron los cuatro pavitos. Como les digo. Dos se perdieron. Uno murió. Uno murió de un día para el otro. Y otro se me ahogó. Entonces lamentablemente todos se murieron. Pero nuevamente ya está poniendo huevos. Esperemos que en su tercera enclecada le vaya muy bien. Y bueno. Les estaré contando. Cómo van. Aquí tenemos a Ciro. Que siempre es muy bravucón. Y acá los patitos más pequeñitos. Miren. Bueno y esto es todo en este video. Espero que les haya gustado. Les he contado las actuales novedades de mi granja. Y bueno. Espero que se suscriban. Le den like al video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!